Me parece que es una mujer bonita, ¿no? Esplenida y que representa las características de lo que es la mujer cruceña. Me parece bien, digamos, si es alegre y tiene esa felicidad para transportar a las personas, ¿no? Me parece bien. Hermosa, ¿no? Para representar a nuestra ciudad, ¿no? Aquí en Santa Cruz de la Sierra. Bonita, guapa. Me haría la mejor reina que hay hoy. Está bien, simpática y bien cuidada. Se ve muy agradable. Es algo que parece que va a tener un buen reinado, ¿no? Bien presentable y además que tiene muy buena adicción para presentarse en Santa Cruz de la Sierra y tiene buena oratoria también, ¿cómo es? Me parece bien, aunque no he visto, pero recién estoy viendo. Está bonita. Me parece bien porque es una señorita simpática y es bonita, ¿no? ¿Usted cree que nos va a poder representar muy bien en la fiesta de los cruceños? Yo creo que sí, a diferencia de los otros años espero que no haya escándalo. No, es un poco, es divertida, es alegre, es muy reilona, es serie. Hermosa, hermosa. Un lindo ejemplo de la belleza cruceña, ¿verdad? Sí, me parece una buena opción. Ella tiene ese carisma, ¿no? Para ser representada.